Me encuentro acá en lo que es frente a la Plaza Centenario, en la cobertura de lo que es desfile de párpulos, un día previo a la gran fiesta cívica que es el 15 de septiembre. Hoy es domingo 14 de febrero del 2014 y tengo la oportunidad de estar acá en nuestra querida ciudad que es Saltepeque, voy caminando sobre la avenida 3 de mayo para que ustedes vean como está actualmente, como ha cambiado a través de los tiempos y pueden observar ya la multitud de personas que están ya aquí. Sobre la avenida 3 de mayo, así que tal vez por la bulla, por el sonido muy fuerte no van a escuchar mis palabras, pero aquí tenemos a Lick. Lick, ¿cómo estamos? Bien, muy buenos días, verdaderamente lleno de beneplácito de ver todo el jardín infantil de la ciudad de Quesaltepeque entre niños y niñas, mostrando pues una verdadera fiesta cívica, fiesta patriotista y realmente complacido con la organización, la logística que han desarrollado los maestros y maestras en torno a este extraordinario evento. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué le va a decir a todos los quesaltecos que están fuera de nuestro país acá a través de este video? Bien, es al mandarles un efusivo saludo desde Franquesaltepeque, a todas las personas en El Salvador. En serio, realmente es para nosotros los quesaltecos y quesaltecas, les extrañamos mucho y ahorita pues nos encontramos desarrollando estas fiestas cívicas, desarrolladas por la niñez, por los niños, por ese jardín infantil maravilloso que es para todos ustedes. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Licenciado, acá vamos a continuar. Pueden ver aquí algunas caras conocidas. Hola, hola, hola. Hola. Ah, vaya, manda saludos, aprovechada. Un saludo para todos los quesaltecos residentes en el extranjero, de parte de L. Ah, ok. Tener Facebook para que te hagan tus amigas, ¿verdad? Ok. Bueno, 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 entonces pueden ver aquí rostros conocidos, donde muchos padres de familia se han hecho presentes en esta oportunidad. Pueden ver, acá tenemos la apertura con el colegio Ana Leonora Pineda Castro, nombre de una ya fallecida y que fue alcaldesa de nuestra querida ciudad. Así que con este video estamos presenciando todo lo que es este acontecer cívico. Aquí tenemos a Mela Albarenga. Hola. Pueden ver. Hola. Pueden ver, acá está. Pueden observar, este es el colegio bilingüe. Hay muchos, muchos padres de familia acá viendo. Vamos a enfocarnos precisamente en eso. Buenas. Buenas. Los niños, el ambiente. Pueden ver, estoy acá. Creo que es la sala de ahí, es ajeno. ¿Qué onda? Esperamos que puedan disfrutar de este. Hola, Karen. Mándale un saludo a tu hermano, hombre. Un saludo, mi hermano, que está lejos. ¿A dónde está el sobrinito? Quiero ver, vamos a ver, aquí está. Mándale un saludo a tu tío, que te va a ver. ¿Qué es el sobrinito? ¿Qué es el sobrinito? ¿Qué es el sobrinito? Un saludo, tío, decíle. Un saludo a mi sobrinito. Un saludo a mi sobrinito. Vaya. Ok, nos vemos. ¿Qué puede ver? Aquí estamos. Unos niños. Unos niños. Unos niños. ¿Qué tal? ¿Cómo está la foto? ¿Ha tomado varias? Sí, no. Mándale un saludo a sus clientes. Ah, mamá. ¿Qué le va a decir a sus clientes hoy? Sí. Que aquí anda siempre en la rebusca. Claro. Y los que espera el día de mañana, ¿verdad? No, pues sí, que estamos pendientes con los clientes. No, pues sí, que estamos pendientes con los clientes. No, pues sí, que estamos pendientes con los clientes. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mandar un saludo a tu familia allá en Canadá, ¿eh? Hay que ir para las niñas. ¡Ah, vaya! ¡Hola, hola, hola! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ajá! ¿Usted es instructor de acá? Sí. ¿Qué hiciste andar desfilando en esta oportunidad? Bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy bonita, pues déjame decirte que soy exalumno de este colegio y a la edad que tengo te estoy diciendo que hace 24 años creo que... Anduviste desfilando. Es la experiencia de estar aquí y la verdad que algo bonito que motiva pues y lo bonito es que la gente, los padres de familia, nuestro pueblo, está aquí, estamos presentes y estamos bien por el momento. Ok, un gusto saludarte. Gracias. Señora de Canales. Hola. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, igual. Ella es la esposa del profesor Canales, para muchos conocidos. Él laboró mucho tiempo en la escuela Miguel Ángel García de Quetzaltepec. ¿Qué tal? Hermes. Vivir en la escuela. Por favor. Quiero aquí, Rosas. Vivir en la escuela thựcidad. Ahí, María,ار, Mi Marta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice Lick Zapata? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! 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 ¡Siempre te da algo! ¡Ah! ¿Qué onda vos? ¿Qué onda? ¿Cómo lo estás pasando hoy? ¡Un helujito suizo! ¡Ah! ¿El caballo? ¡El caballo! ¿Cómo lo estás pasando hoy? ¡Bien! 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 ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! ¿Quién es tu hija? ¡Ella! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Para que la vean! ¡Para que la vean! ¡Para que la vean tío! ¡Aquí tenemos el Colegio Adventista! ¡Para que puedan ver! Y así habéis hecho un breve recorrido Acá podemos ver algunos negocios en mantiene Pueden ver que el roble siempre está acá El par 2 también En fin Estamos documentando Para la perpetuidad Nuestro querido Quetzaltepec Así que Ya casi estamos por concluir Este pequeño recorrido Que hemos hecho sobre la avenida 3 de mayo Buenas Entonces acá tenemos El colegio Cristiano Derbe Con su participación Acá sobre la avenida 3 de mayo Así que a través del tiempo han cambiado Muchas cosas Bueno y de esa manera Ponemos punto y final a este reportaje Desde acá Desde el metro Milan Para todos ustedes Jason Gilbert Deja compartido un poquito Sobre este desfile Que se ha desarrollado este día Domingo 14 de septiembre Así que dejamos Nuestra imagen Les pido Y gracias Por suscribirse Y estar pendiente De nuestras publicaciones En Facebook Y en el canal De Youtube De Jason Galvez Hasta la próxima